Con todas las técnicas en Globo, ¿cómo estás Maricel? Bien, con todo, deseando empezar, así que muy contenta. Algunas todavía no nos fuimos de vacaciones. En cualquier momento, Maricel. En cualquier momento nos vamos. Pero esto es también para mis amigos gallinas, todos los de River, pero vamos a hacer para esta Fasco algo muy divertido, que es un souvenir muy divertido que va a aparecer en el Globo, que es esta gallinita tan adorada. Exactamente, que además te sirve como centro de mesa para adornar la mesa y tiene algunos huevitos escondidos y otros que están a la vista como para que, pese a que a veces los chicos no quieren romper los globos. No, no, no. Entonces, bueno, ponemos algunos por fuera y otros por dentro. Está muy bueno. Nosotros partimos en los huevitos estos que los podés encontrar en los kioscos. Exactamente. O también los podés hacer en casa. Los podés hacer en casa. Maricel me mostró que tiene ahí unos moldes que están muy buenos. Claro. Nosotros hicimos estos de chocolate y esta fue la inspiración para decir, bueno, vamos a arrancar. Exactamente. Lo primero es envolverlos. Envolverlos, o sea. Yo me voy a agarrar también el mío. Esto es muy sencillo porque lo colocamos en el papelito, simplemente lo levantamos y luego lo que hacemos es, con un pedacito de cintita para cada una, lo pasamos por alrededor y lo sacamos. Y ya tenemos preparados los huevitos que van a ir. Así hicimos varios. Tanto por fuera de la canastita como por dentro. Sí. Luego, cuando nos quedan las tiritas, con una tijera simplemente podemos hacerle un pequeño rulito como para que queden más coquetos cuando los ponemos de adorno en la canastita. Ahí, muestra el tuyo que está buenísimo. Ahí está. Ahí está. Mirá, este, ahora te vamos a contar, ¿qué hicimos? Contanos el globo blanco. Nosotros partimos de un globo blanco. Un globo blanco que es el globo Lincelum. Al cual lo que hicimos es tomar una tanza y simplemente atamos la tanza a lo que es el conector del globo. De esta manera. Luego le hacemos un nudo como para que la tanza no resbalde y se salga. Y luego simplemente con una aguja de colchonero lo que hacemos es lo pasamos por la canasta que vamos a utilizar. Como para que quede bien agarrado el globo en la canastita. De esta manera. Ahí queda bien fijo. Y luego lo que podemos hacer para rellenar, para que el globo no se caiga para un lado y para el otro, es ponerle todo alrededor nieve kraft. Y el secreto es, les vamos a contar también, cómo podemos incorporar nuestros bombones al globo. Exactamente. Fuimos poniendo uno por uno los globos. ¿Cuánta cantidad pueden entrar en ese globo? Pueden entrar seis, siete, la cantidad que vos le quieras poner. Eso antes de inflarlo. Antes de inflarlo. Una vez que atamos el conector, abrimos la boquilla y los vamos colocando. Vamos colocando los globos y los decoramos con nuestra nieve kraft. Exactamente. Y ahora sí, estamos listos para armar nuestra gallinita. Exactamente. Una vez que tenemos esto, ¿qué tenemos que hacerle? La crestita a la gallina. Y para eso vamos a utilizar dos globos en forma de corazón. Que los vamos a inflar más o menos a cuatro pulgadas y medio, entre cuatro y cuatro y medio. Luego lo que hacemos es lo anudamos uno con el otro, de esta manera. Sí. Y una vez que están anudados, tomamos la gallinita y lo atamos en la parte de arriba con el mismo globo. Luego lo acomodamos para darle la formita que nosotros queremos. Mirá, estos globos vienen así, los de la cresta, son unos corazones. Son corazones de seis pulgadas. Estos son de seis pulgadas. Exactamente. Yo me los traje de ticoral. Luego lo que hacemos es, con un globito también 160, como el que vamos a hacer la sala, lo inflamos más o menos, ayúdense con la mano que es mucho más fácil, más o menos cuatro dedos. Una vez que inflamos los cuatro dedos, hacemos del lado contrario al nudo que ya tenemos, otro nudito. Y una vez que está hecho el nudo, en la mitad aproximadamente, vamos a girar varias veces y vamos a atar por los dos extremos juntos. Hacemos un nudo y otro más, como para que no se nos vaya a desatar. Una vez que atamos, lo que tenemos que hacer es quitar todo el excedente. Con una tijera cortamos, o sea, estiramos el globo así, cortamos. Y luego le colocamos, en las puntas del globo, le hicimos esta unión, yo ya le coloqué acá, cinta bifaz. Ah, buenísimo. Siempre trabajas con la cinta. Siempre con la cinta bifaz. Esto lo que me permite hacer es pegar el piquito de la gallina en su lugar. Y luego tenemos tres lobitos 160, que más o menos tienen un largo de 8 pulgadas, más o menos, que los vamos a pegar entre sí con cinta bifaz y luego lo vamos a pegar a la gallinita con cinta bifaz. Ay, me encanta. Buenísimo. Y ahí ya nos queda. Acá tenemos, mirá. Ahí la tenemos terminada. Y luego colocamos todos los huevitos alrededor de la canastita para que no tengan que romperlos. No rompan. Porque como la gente dice, no, no, no rompo. Bueno, empiezan comiéndolos de afuera y después los de adentro. Y el que pincha este globo se lleva todo. Exactamente. Todo lo que estuvimos incorporando. Gracias, Maricel. No, gracias a ustedes. Un gusto estar con todos. Gracias a Globarte. Muchas gracias. Maricel Merigo dicta sus cursos de decoración con globos en Globarte. Encontra la amplia variedad de globos y accesorios ideales para el decorador en Globarte y Picoral. Entra a globosglobarte.com.ar Gracias. Gracias. Gracias.